Se saluden entre corcheas, notas y pentagramas. Hay un infierno 18 que aparece de la mano de alguien que es señero, querido, valorado, sentido y amado. ¡Abre la noche, León Girendo! Oh cielo, sus palabras con luces tan claras, cambiamos por trueno, sacamos cuerpo. ¡Abre la noche, León Girendo! A principios de junio, y si todo marcha bien, tendrán un nuevo álbum CD de Maná para finales de noviembre. Así que si en el verano del 2015 todo cuadra bien, vamos a incluir Villa María dentro de la gira de Argentina. Entonces ya... Muy bien, muy bien. A verte solo a ti. ¿A quién vienen a ver ustedes? ¿Acacho? ¿Acacho? Sí, a Cachita. ¿A Maná? No me decimos de cara, sin conocer el libro, pero seré muy feo por afuera, pero un bello por adentro. ¿Qué les mancha a ti, de amor? Amén, no lo puedo soltar No me quiero derrubar Más lejos de la señal Más lejos de la señal Amén Aquí me tienes y he clamado Soltando las penas en lugar Gritando por su amor Aquí me tienes y he clamado Bebiendo tequila no olvidar Y sacudirme hacia un dolor ¿Dónde estás perdida? ¿Dónde te has perdido? ¡Dónde te has perdido! ¡Dónde te has perdido! No hay excursos amor Si se es mirador Mi dinero y mi Dios Soy abogado en un mar Si se es mirador Mi dinero y mi Dios Soy abogado en un mar Soy abogado en un mar